Este es un informe especial. Y también autoridades de la Policía Nacional a socializar esto que a partir de mañana estas personas ya no tienen que estar aquí. Vean ustedes cómo están cerrando todos estos espacios o bueno, vías públicas, José, vías públicas donde supuestamente no tienen que estar pues estas personas instaladas. Ahora lo que se está realizando es pidiéndole a estas personas que ya a partir de mañana no se encuentren, no se sitúen en este lugar. Y además ya están analizando una posible protesta para mañana. Vamos a buscar la reacción por parte de las autoridades municipales de todo lo que se está realizando en este lugar. Vean la cantidad de negocios que aquí aproximadamente unos 150 y además quien conoce San Pedro Sula conoce cómo está inundado de vendedores la peatonal San Pedrana. Ya empezaron a desalojar sus pequeñas carpitas que mantenían en este lugar donde se ubican este tipo de vendedores. Ya está también la dirigencia de los mercados en este lugar. Bueno, y asombrados de lo que está pasando porque según ellos no existió una socialización de lo que se realizaría en San Pedro Sula exactamente con la modificación de estos parques. Ya hay madera instalada por todo este lugar y también puestos que ya estarían siendo desalojados de este lugar. Claudia, usted lo ha mencionado, que no socializaron con ustedes lo que está pasando. Y ya se viene nuevamente esta guerra entre alcaldía y los vendedores. Bueno, buenas tardes. Nosotros no aún lo sorprendemos ahorita porque estamos viendo de que se viene poniendo un cerco. Como organizaciones no hemos sido notificados del trabajo que se va a hacer y la solución que se le va a buscar a los compañeros. Nosotros seguimos totalmente enfocados en lo que es la sentencia, donde la sentencia dice que no puede ser desalojado un vendedor mientras no tengamos un predio digno donde poder ubicarlos. ¿Vienen esta protesta para mañana? Nosotros estamos haciéndole un llamado a los vendedores, a los compañeros que tienen sus espacios, que permanezcan en sus espacios porque es un derecho que ya la Constitución de la República nos da como desarrollar nuestro trabajo. Hay una ley ya de la economía informal donde les especifica cuáles son los requisitos que tenemos que tener para estar en nuestros espacios. ¿Qué va a pasar con estos puestos que ya están siendo desocupados, que ya están siendo desalojados de este lugar? Pues no vamos a permitir que nos quiten un tan solo vendedor, que vengan y nos traigan la solución. Muchas gracias Claudia. Palabras de parte de la presidenta del Sindicato de los Mercados en este lugar de San Pedro Sula. Rápidamente vamos a buscar la reacción también por parte del jefe de la Policía Municipal, don Pedro Martínez, porque es importante escuchar este tipo de versiones. O alguien de la alcaldía municipal, porque estas personas han anunciado esta protesta para el día de mañana. Y uno de los puntos es que no vayan a desocupar estos puestos y esto es terrible para San Pedro Sula, porque recordemos que en el pasado se han llevado este tipo de guerras entre alcaldía y también entre vendedores. Vamos a tratar de buscar la reacción de una autoridad de la Policía Municipal. Bueno, parece que el abogado Pedro Martínez está con una llamada, pero vamos a atender aquí a otra persona que es también parte de las autoridades municipales. ¿A qué obedece este desalojo y esta reestructuración que se está realizando en el Parque Central de San Pedro Sula? Buenas tardes, pueblo hondureño. No es un desalojo como tal, vamos a corregir esas palabras. Mire, lo que se está haciendo aquí el día de hoy es una remodelación del Parque Histórico de San Pedro Sula. Entonces partamos de ahí, no hay ningún desalojo, la cual pues, como usted puede observar, el parque por años ha estado abandonado, la cual pues se va a empezar por instrucciones de nuestro señor alcalde. Quiere ver un parque bonito para los sonpedranos. Lo que es, es un área recreativa. Ahora, ¿qué va a pasar con todos esos puestos entonces? ¿Dónde va a pasar toda esta, que van a cerrar con estructuras de madera? Ok, mire, todos estos puestos, valga recalcar que se ha socializado con ellos desde varios, varios tiempos atrás. Sin embargo, el alcalde también dijo a través de los medios, ha hablado y escrito, que esta obra pues viene a beneficiar a toda la población, la cual es una remodelación. ¿Tienen que buscar dónde ubicarse estos vendedores de la peatonal y el parque central? Pues ahorita se va a trazar con el parque central. La peatonal es otro tema, la cual ahorita no se va a remodelar. Sin embargo, pues el alcalde tiene proyectos visionarios para futuro. Entonces, es una obra muy bonita, muy afín para todos los sonpedranos. ¿Hace cuánto se socializó esto, don Pedro Martínez? Bueno, para socializar es para un desalojo, pero para cerrar el parque no es necesario hacer, es una decisión del señor alcalde, como le digo. Esto es para el bien del ciudadano, mirar bonito el parque, reforestarlo, pintarlo, ya que el parque realmente se mira en deplorables condiciones. ¿Hay plan de reubicación para estos vendedores? Bueno, como le digo, ahorita no estamos metiéndonos con vendedores, estamos cerrando para remodelación, nada que ver con los vendedores. Bien, muchas gracias al director de la Policía Municipal, don Pedro Martínez. Esto es lo que está sucediendo en San Pedro Sula. Mientras las autoridades municipales mencionan una cosa, pues los vendedores dicen otra. Lo que ya estamos observando es que realmente las personas por temor ya empiezan a desocupar sus pequeños puestos de comercio que se ubican exactamente aquí en el parque central de San Pedro Sula pendientes. Porque ellos han anunciado protestas para el día de mañana por este tema de los desalojos, por este tema de la remodelación del mercado y donde les afectará sin duda este comercio, como ellos lo han manifestado en reiteradas ocasiones. Con imágenes de mi compañero Kevin Mejía. Y preparados por lo que pueda suceder en el transcurso de la noche, porque recordemos que estamos de turno. Retornamos a estudios principales de HCH Televisión Digital.